Hola chicos, ¿cómo están? Vengo con un nuevo video de la serie de las misiones diarias de pesca. En esta ocasión toca la misión desbrazado. Es muy fácil, en la misión dicen que tenemos que ir a una cárcel que queda Andalarán. Por si no sabían, esta supuesta cárcel queda justo aquí al ladito y en el bastión violeta. Aquí yo llego y solamente pesco, como se pueden dar cuenta, a la primera me sale el brazo arrancado y con esto nuestra misión ya está completada. No es como la misión anterior que les mostré, que teníamos que ir a entregarla a la misma persona que nos dio la quest. Ahora tenemos que ir en la parte de los magos, en el mercado de magos, en la parte de primeros auxilios. Ahí llegamos y tenemos Clarcon una elfa de sangre, a quien le tenemos que entregar el brazo, la cual va a hacer que nuestra misión se complete. Así que eso es todo, ahora ya tenemos nuestra mochila en nuestras mochilas. Así que todo bien, espero que les haya gustado, que no se compliquen mucho con la misión y nos vemos en otro video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.